muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de one military camp vamos a seguir con nuestra partidita con nuestro campamento seguimos con la partida por donde lo habíamos dejado acaba de construir todos los edificios de tier 3 vale y estábamos ya pues a puntito de enfrentarnos a la primera comandante vale estamos aquí empezando a reclutar ya cocineros para la segunda cocina teníamos aquí otro edificio de investigación que ya tenemos lleno y estamos aquí a tope no haciendo crecer nuestro campamento militar hoy vengo con las gafas de viciar gente así que se vienen bastantes horas de grabación ya sabéis vamos a ver estos nuevos reclutas cocinero y manitas vamos a ver manitas manitas están a full ya creo que no voy a seguir reclutando gente por ahora salvo que me vengan con buenos perks para los soldados vale el de liderazgo o el de o el de supervivencia creo que era las siguientes misiones que tenemos por aquí disponibles terror en regularia sobradísimos y esto lo vamos a hacer no tenemos estos dos de chill y solo tenemos un acorazado vale tenemos a este pero nos falta otro acorazado ladrones de agua osea este los pilotos están que están descansando vamos a vamos a esperar un poquito a ver si si cuando se recuperen podemos podemos hacer esa vale bueno vamos a esperar vamos a esperar a cobrar eso es lo primero gente siete investigaciones disponibles automatizar solicitud de recursos ah yo creo que podría mejorar el helipuerto aunque eso tampoco estaría mal va a ser 3500 demasiada pasta eh vamos a vamos a mejorar los almacenes vale para no tener que estar ahí tan pendiente de eso ahora cuando cobremos lo mejoramos vamos a ver la actividad que ha pasado he notado una explosión eh me han petado algo no parece vale vale pues lo cambiamos aquí a velocidad está todo en orden dice vale habrán sido cosas mías no han venido más espías desde el primero estamos bastante preparados con bastantes vigilantes pero hay que hay que estar atentos igualmente vale aquí como llevamos esta amistad la tenemos a tope vale vamos a irle subiendo un poquitín más hasta que se vayan quedando descontentos vale vamos a ver que tenemos aquí mira tenemos conocimientos de defensa vamos a reemplazar alguno de nuestros de nuestros guardias a ver ordenados por experiencia mejor así a este por ejemplo vale lo largamos y contratamos al nuevo tenemos dos eh vamos a contratar a dos y así vamos vamos mejorando nuestra plantilla vale que bueno necesitaremos más gente igualmente para las torres igual no debería despedirlos no porque las torres a ver si pongo aquí lo de seguridad falta gente me faltan más torres eh vale pero lo que voy a hacer es contratarlos los contratos y ya los colocaré vale lo pongo aquí y lo mando a entrenar a entrenar un poquito de precisión y este como soldado vale del tirón que necesitábamos bueno fuerza no hay nadie vamos a ponerlo ahí ah vale a este lo estábamos cambiando lo estábamos cambiando de artillería a hacker vale estábamos empezando a hacer esto estábamos empezando a hacer eso a reciclar a los que tenemos a los que tenemos ya de tier 1 en tier 2 y en caso de que lo necesitemos lo podemos volver a cambiar vale así que vamos a coger a este por ejemplo a este ya lo estamos cambiando a uno de estos lo podemos meter a artillero de tanque por ejemplo y lo mandamos a entrar al fuerza comunicación confidencial vamos a ver hemos intentado problemas en las compuertas de descarga del avión si no conseguimos solucionarlo no podemos lanzar las bolsitas de semillas sobre rocularia que hacemos que el avión vuelva a la base y solucione la avería intentemos lanzar las bolsas fuera del avión corremos el riesgo de perder parte de la carga pero es mejor eso que retrasar la misión yo iría por esta vale ahora mismo no hay personal ah porque tenemos aquí a los dos en horario horario nocturno vale misión completada vale perfecto importante punto estratégico hemos llegado demasiado y uno de nuestros soldados se ha lesionado vale bueno no pasa nada vale este ya ha llegado a la fuerza y mandamos a este al al fisio vale ya hemos cobrado vamos a actualizar vamos a mejorar los almacenes de combustible vamos rellenando los otros vale orden de la compra cuando supere cuando pierda el 50% vale 50% yo creo que es bastante ah hay que darle al check vale vale tenemos bastantes reclutas aquí nuevo hay un investigador vale vamos a ver nuestros investigadores esta no tiene ningún perk vale ni positivo ni negativo este tiene como defensa así que lo vamos a cambiar a defensa vamos a plantar primero las torres donde quiero ponerlas aquí bueno eso ya solo me queda una vale pues nada nada cambiamos este investigador que tiene el perk de de defensa lo cambiamos aquí vale lo ponemos durante la noche y a este nuevo lo ponemos de investigador vale tenemos cocinero que también necesitábamos cocineros nuevos tenemos edificios vale una gran putada porque no tengo dinero ahora mismo tengo que construir una casita de las pequeñas tampoco me da podríamos completar aquí una misión verdad era esta creo ladrones de agua vale tanques tanques no tengo más gente libre de tanques aquí necesitaría dos ingenieros de explosivos más vale yo creo que todavía no nos renta el tener el tener dos helipuertos vale no tengo dinero voy a esperar investigaciones disponibles gente la parte de no iba a decir a ver si la parte de entretenimiento se podía mejorar e igual eso nos daba nos daba más dinero pero tiene pinta de que no vale así que vamos a seguir mejorando los almacenes este es un tier y de aquí pues nos podemos quitar a este este también nos podemos quitar y al cocinero nos lo quedamos vale aunque no lo podamos todavía ah si lo podemos asignar lo que pasa es que no tiene alojamiento estamos llegando aquí al límite de carga te está reventado no está terminando el horario estaba pensado también que deberíamos poner otro centro para producción de energía separado por si nos los agotean creo que eso sería interesante creo que lo podemos plantar hay que tener cuidado porque tiene que estar cerca de un sitio donde reciba combustible menos plantarlo por aquí a lo mejor pero para eso necesito dinero aumentamos la velocidad nada por aquí no veo a nadie sospechoso división de camuflaje óptico esto no se queda muy bien vale hemos cobrado entonces lo primero vamos a mejorar vamos a mejorar los almacenes cuando baje de esta cantidad este ya estaba esto también vale un vistacito no veo a nadie sospechoso muy bien vale quería plantar alguna casita más para para los especialistas ojo de halcón velocista está bien pero tampoco tampoco me corre prisa vamos a ver comunicación hemos interceptado una comunicación de las fuerzas de Berker los vigías han alertado a la base y van a lanzar un ataque aéreo no les importa que su infraestructura se haga dañada con tal de pillarlos que hacemos aprovechar las formaciones rocosas de la zona para protegerlos del ataque y esperar que la situación se calme salir de ahí no merece la pena arriesgarse tanto aquí habíamos mandado bastante gente yo creo habíamos mandado 4 vamos a retirarlo a este si lo vamos a contratar tiene liderazgo vamos a poner aquí en fuerza vamos a revisar los soldados que tenemos sin objetivo este está sin objetivo está estudiando aquí puntería a muerte vamos a ponerle aquí directamente a esto este está estudiando fuerza vamos a meterlo aquí a hacker también no no tengo ningún hacker me extraña eso aquí está estudiando uno tengo un par de químicos también preparándose yo creo que debería tener algún tier 2 los de tanques parece que nos los piden bastante y esto vamos a ponerlo como bueno esta acaba de entrar vamos a ponerlo como aviador la actividad asignada no es adecuada vale con la fuerza misión cumplida gente salen de ahí no merece la pena que desgracia dos miembros han sido capturados al menos hemos conseguido una importante victoria hemos perdido a un piloto de tanque gente tremenda aliada nos habéis liberado estamos muy agradecidos nuestro pueblo está pasando por grandes apuros este año la sequía es mayor de lo habitual y lo hemos perdido todo es culpa de Dragan y de su general Berker de Mir están desviando todo el agua del desierto hacia el este para que el líder pueda disfrutar de su oasis personal ¿cómo? están quitando el agua para que Dragan tenga vacaciones eso es lo que he oído los más jóvenes han abandonado el pueblo en busca de una vida mejor pero Berker captura y castiga a quienes quieran emigrar a zonas más prósperas les pone a nadar con tiburones o los lanza en catapultas no vean o cosas peores o peor que nadar con tiburones el lanzamiento en catapultas eso sí que me parece inaceptable no os preocupéis ahora estamos nosotros aquí y ese pazguato lo va a pagar caro cuando establezcamos posiciones y recuperaremos toda la zona del desierto y restauraremos el flujo de agua muchas gracias regento que alegría ahora que lo menciona si queréis estableceros existe un campamento abandonado en sandfield era una base militar pero cuando Berker llegó a nuestras tierras la arrasó todavía tiene a muchos de sus efectivos por allá pero seguro que podéis haceros con ella una base militar es justo lo que necesitamos salvaremos la situación y en cuanto podamos nos haremos con ella no os preocupéis os salvaremos vale esta parte de aquí sí que yo no la he explorado la parte que están comentando del este son interesantes cerrando el grifo yo no tengo ninguno de estos todavía y de estos tampoco aquí necesito dos químicos pero tan que solo tengo uno porque acaba de morir el otro y está descansando y aquí necesito necesito otros ingenieros en explosivos vale la otra cosa que necesito es más energía o lo que os he estado diciendo vamos a montar lo voy a montar aquí vale sobrecarga añade más fuentes de energía eso esto me ha dado a ver si puedo aumentar un poquito el camino por aquí puedo poner varios varios de estos ahora tengo más energía vale voy a distribuir los cables gente por si acaso también nos peten en algún post o lo que sea y se nos caiga todo vamos otra vez en las mínimas de pasta vale problema necesitamos necesitamos gente que que trabaje de explosivos vamos a ver alguien que esté estudiando velocidad este por ejemplo está siendo químico este va para el de tanque que me interesa vamos a cambiar a esta a explosivo y la especializamos damos un poquito de tiempo y así podemos cumplir esa misión de arriba ahora y aquí que tenemos cocinero cocinero ya bueno me cabe otro vale necesitamos aumentar nuestras casitas ¿no? vamos a ver 2340 a ver podría derruir podría derruir 2 y gano 1 bueno así tenemos ya a 3 sin casa vale un poquito liada eso vamos a contratar a la de cocinero de noche ¿vale? y sin alojamiento por ahora vamos a rechazar vale revisamos si hay alguien raro por aquí un poquito de speed ahora iremos a por esta de aquí y nos la quitamos de encima ¿vale? si conseguimos algunos algunos pilotos de tanques más ¿vale? por favor vení a reparar esto aquí tampoco sé la moral como va ¿vale? me faltaría aquí un indicador de moral o algo en principio parece que bien ¿no? me preocupa subirle los precios aquí a la gente pero tampoco sé cómo hacerlos felices ¿sabéis? cómo aumentarles la felicidad lo suficiente como para poder cobrarles ¿vale? vamos a vamos a hacer investigaciones vamos a seguir mejorando nuestros almacenes mejorar el helipuerto no me parece tontería se reduce la duración de las misiones y la velocidad de desplazamiento o sea que podremos ser más rápido y mirad aquí tenemos edificios que nos dan directamente los recursos fábrica de medicina taller de munición también sería interesante podríamos ahorrar bastantes costes ahí podríamos ahorrar unos cuantos costes ahí vamos a ver si con la experiencia de los demás compensan al novato si lo compensan de sobra vale genial vale pues lo dicho yo creo que voy a dejar mandar a este perfumería voy a dejar a uno a uno de cada en bueno las medicinas no me importa tanto voy a ahorrar por el helipuerto ¿vale? porque ahorita yo creo que vamos a poder empezar a hacer misiones dobles ¿vale? y luego ya vamos a ir con esto para ahorrar costes esos edificios tampoco los he visto el siguiente es seguir con lo de las torres ¿vale gente? vamos aquí esta zona más o menos cubierta aquí me falta poner una por aquí otra por aquí otra a ver tenemos oficiales de seguridad que nos estén en su puesto necesitamos 2200 vale pasa que la mejora del edificio ese va a costar un huevo a ver que ir ahorrando un poquito su inteligencia mejora un 25% más rápido no nos interesa yo creo que podría seguir teniendo o sea podría seguir reclutando más soldados ¿vale? pero tampoco me quiero exceder con con la pasta ¿vale? con el gasto tropas y yantino han huido y los campos de cereal vuelven a ser nuestros victoria bastante vamos a seguir subiendo aquí y lo que recaudamos aquí 1900 parece estar el límite ¿vale? no tenemos aquí ningún otro pueblecito que hayamos liberado ¿verdad? no ya podemos pedir préstamo 7 de interés 5 de interés ahora mismo no nos hace falta vale ya han vuelto mis amiguitos nada tenemos a nuestro único piloto de tanque reventado y los de químicos todavía no están listos ¿vale? así que vamos a mejorar el helipuerto a ver cuánto cuesta esto ah 800 mira ese costaría 4000 o una cosa así ¿eh? ahora algo interesante uh esto es la polla ¿eh? joder tiene los dos rasgos que estamos buscando ¿eh? vale ¿y en qué la vamos a especializar esta mujer? pues yo diría que en acorazado ¿no? hemos perdido uno si no me equivoco vale y teníamos otro que habíamos cambiado ahora un momento gente habíamos cambiado uno aquí explosivo a esta señorita ¿no? si esta es la que tenemos la experiencia que la estábamos entrenando en velocidad y puntería podemos meter a químico a francotirador o a buzo ¿qué me piden? aquí aquí me piden ya dos dos comandos ¿eh? bueno ¿por qué no? porque no tenemos todavía los edificios azul morado pues azul morado tenemos esto los francotiradores así que esto es lo que toca listo vale tenemos un poquito más de dinero estamos formando un piloto de tanques dos pilotos de tanques perfecto dos acorazados dos químicos y un hacker otro hacker no vendría mal vale vamos a ver si podemos hacer lo suyo es ir hacia aquí ¿vale? hacia esta zona aquí se flipan con esto dos químicos tampoco tenemos dos comandos aquí tampoco pues nada este de patatas es que no tengo químicos vale nada tenemos que hacer estas de aquí ¿no? este tiene un 95 de experiencia esta rota aviadores tengo dos bastante tocho aún así no tengo no tengo un buen success vamos a esperar un poquito aquí está ya ha llegado ¿qué le falta la velocidad? perdón precisión un poquito de precisión vale no va a nadie sospechoso estamos a mitad del rango 7 perdón del rango 2 así que cuando subamos empezaremos a cobrar un poquitín más ¿no? vamos a darle un poquito más de velocidad todavía nadie extraño por aquí nadie extraño por allá vamos a montar un par de torres de seguridad vale yo quería montar una aquí aquí me falta otra aquí por esta zona estaría genial aquí en medio aquí ¿puedo mover este edificio? no sé si lo puedo mover diría que no ¿no? este era el de acorazado ¿recupero todos los recursos? una polla entonces no entonces ni de coña vale vale pues va a haber que plantar dos bueno vamos a montar una aquí primero me parece más preocupante la zona de esta de aquí de las viviendas aquí va a haber una voy a plantar aquí gente plantaremos otra aquí cuando vaya expandiendo esto estoy flipando con que nos piden ya tier 4 otro piloto de tanque lo que voy a hacer es aunque estén ya especializados voy a empezar ya a entrenarlos en el resto de cosas ¿vale? porque me están empezando a hacer falta ya están empezando a hacer falta estos soldaditos y a los nuevos igual los voy a los voy a poner a objetivos ya de tier 4 nuevo investigador se viene se viene para el equipo investigadores tú tiene bastante inteligencia la vamos a cambiar a a soldado ¿vale? vamos a poner a velocidad por ejemplo y esta la contratamos como investigadora vale soldados soldados sin objetivos tú vas a hacer comando y tú vas a hacer soldado del desierto no vayas ¿no? vale aquí tenemos muchos tenemos bastantes aviadores vamos a cambiar uno de estos aviadores pero si dais fuerza vamos a poner a hacker ¿vale? tenemos tres pilotos de tanque uno acaba de subir los otros están un poquito verdes vamos a ver cómo funcionan estos edificios extractor de petróleo creo que lo que más gastamos es combustible vamos a pillar esto estupendo acá vamos a dar un paso más para que nuestro acampamento sea autosuficiente gracias al trabajo de nuestros investigadores ahora podremos construir edificios de producción los precios abusivos de los proveedores locales estaban asfixiando nuestra economía pero ya no dependemos de ellos ahora generadores generaremos nuestros propios recursos sé lo que estás pensando era muy conveniente recibir suministros por helicóptero directamente en nuestros almacenes no te preocupes nuestros investigadores lo han tenido en cuenta podemos instalar modernas cintas transportadoras para mover las pesadas cajas hasta los almacenes sin que nuestro personal tenga que mover un dedo además nuestros reclutas trabajarán en los edificios de producción y el trabajo dignifica eso sí elige bien a quien pones a trabajar para que sean productivos no estamos hablando de talleres de manualidades las refinerías necesitan a trabajadores fuertes para las medicinas por nuestro bien elija a los más inteligentes vale una cosa más en este comportamiento no se desperdice nada si te sobran recursos es buena idea venderlos a los proveedores cercanos obviamente los comprarán a un precio inferior al de venta se las saben todas aún así presta atención a su nivel de demanda y podremos sacar algunos beneficios eso es todo vale vale genial vamos a pasar no solo de gastar dinero en conseguir recursos sino que vamos a poder vender lo que nos sobre eso es interesante mira cinta transportadora what pensé que lo decía en plan que iba a ser invisible sabes el transporte de recursos pero no no va a tener que construir la cinta transportadora que cuesta 6.000 como veas entonces si son tan caros esos edificios no sé si me renta irnos construyendo supongo que sí al final a la larga te rentará pero para auto vender los recursos necesitamos los almacenes tier 3 esto para especializarse ya tenemos nuestro primer hacker vale Mohamed dice que esta actividad ya no le sirve ah porque es cocinero gente metí aquí un cocinero por la puta cara madre mía vale pues lo vamos a meter a soldado porque tenemos ya todo lleno de cocinero se me había olvidado este tío vale pues azul azul y y rojo por ejemplo yo que sé y lo vamos a poner de objetivo tiene azul bueno vamos a hacer un vamos a hacer comando vamos a hacer otro comando aquí tenemos otro acorazado ya creo que es el tercero no es el segundo vale aquí tenemos dos de explosivos pero esta está entrenando vale vale todo bien no veo gente sospechosa la ofensiva yantina ha sido neutralizada Rucularia está a salvo veo que ya habéis conocido a mis espías espero que os haya gustado mi regalito malvada hemos repelido todos tus ataques tus espías son de risa tendrás que hacerlo mucho mejor si quieres evitar que entremos ahí y te paremos los pies sargento no te pongas nervioso esto no ha hecho más que empezar que ocurre problemas de energía en tu lujoso palacio no nos das miedo pagarás cara a tu insolencia Hawkins tengo vuestra amiguita va pilladísima ¿no? lo siento sargento me ha encanturado yulilo por favor yuli ¿qué pasa sargento? ya no eres tan duro no os preocupéis cuidaré muy bien de vuestra amiguita creo que le vendrá bien un poquito de reeducación madre de risa malvada ¿no gente? con el estornudito después para que sayonara sargento perdedor maldición tenemos que salvar a la soldada yuli a toda costa antes de que la convierta en un sombre prepárate bien y pon rumba a Grintan vamos a enseñarle a esa matona de lo que somos capaces creo que lo siguiente que voy a investigar gente voy a empezar a desbloquear estas cosas de aquí son baratas cuando las necesite las puedo tener en verdad pero igual en vez de esto voy a mejorar los barracones creo que no está de más ir mejorando también las residencias de la peñita un poquito de velocidad no va a nada extraño por aquí vamos a hacer aquí nuestro reajuste de las viviendas y estas rocas no las puedo quitar de aquí estaría bien poder meterle ahí un explosivo o algo siendo militares estaría de más ponerle un poquito de ese 4 bueno tenemos probabilidades pondremos un vuelo de reconocimiento e enfrentaremos a algunos de nuestros mejores reclutas para resolver el orden en la zona estamos ya yendo aquí a esta zona de aquí hay mirada un nuevo pueblo conocimiento y erudito vamos a hacer lo mismo vamos a bajarle los impuestos para que nos quieran tenemos 15.000 de ingresos se viene vamos a empezar a contratar gente a punta pala vale que pasa este se recupera poca energía no me interesa eso si que no me interesa pero en ningún caso pero bueno ahora con ese nuevo pueblo cuando construya los nuevos edificios para los médicos los vamos a poder suplir bien vale listo siguiente operación cornamusa súbita no veas vale este nada genero de explosión bastante pollo hay que esperar a que este se recupere yo creo aquí solo tengo uno que es esto hay ingenieros explosivos que tengo dos vale para que necesito que mi ingeniera de explosivos que la tengo puesta aquí entrenando otras cosas subamos aquí un poquito de experiencia primero vamos a cambiar de entrenamiento y se está entrenando para para ser hacker un poquito de inteligencia voy a construir lo del petróleo vale a ver a ver como funciona esa vaina a ver un poquito la velocidad no voy a hacer que se nos descontrole ah esto es grandísimo el problema es que cuanto más lejos lo pongamos de los almacenes más más problemático va a ser para transportarlo vale porque por aquí van las cintas tenemos más de combustible aquí y aquí o sea que lo suyo sería tenerlo por aquí en realidad el problema son estos edificios podré sacar una calle de aquí a ver si me puedo inventar aquí una nueva calle así así bueno poniendo hacker ¿no? para transporte de suministros podrás construir cintas transportadoras puedes sustituir cintas y asistentes construyendo encima dispondrás de puentes para sortear caminos u otras cintas antes de colocarlas fíjate en las indicaciones para ver la dirección de las cajas mantén y arrastra para construir una línea de cintas vale entonces vamos a ver cómo funciona cómo funciona esta vaina loca ¿no? aquí tengo aquí esto y yo necesito sacar claro pero esto es para combustible esto no me sirve esta mierda ¿no? vamos a construir aquí un almacén así y vamos a probar ¿vale? voy a hacer así lugar equivocado ah pero no pasa por encima de los edificios ¿y entonces? o sea tiene que haber una línea limpia hacia ello no joda wow esto es tremendo aliada a ver tengo dos opciones o cambio donde están los almacenes que los puedo poner aquí o sea que el trayecto es un poco un poco heavy lo que veis por aquí para entrar ya no le puedo entrar aquí va pues tremenda movida esta ¿no? que no la puedo colocar de espalda entonces ¿qué tengo que hacer? tal que así se nos han colado ¿dónde está? aquí dentro no, no va nadie hostia un puto dron ¿no? ¿y eso? proporción de defensa contra drones hostia pero esto no me lo habían dicho gente no me jodas ¿y ahora? me acabo de gastar toda la pasta ahí hostia pensé que eso tardaría un poquillo más en llegar fijaos la leche que susto me ha dado pero si no lo puedo construir así ¿de qué sirve? ¿no? ¿veis? no lo puedo construir en caminos ¿y entonces? ¿y si esto requiere mantenimiento ¿qué? es un poco fail eso ¿no? va este sistema no está muy bien hecho no está muy bien hecho porque esto ahora es una liada que te cagas porque tienes que poner el edificio en medio de un camino y los almacenes tienen que estar cerquísima de esto y ahora yo vender esto me cuesta me cuesta pasta palmopasta aquí entonces voy a tener que cargarme este edificio para poder quitar esta carretera tiene que hacer aquí tremenda liada ¿y puedo hacer aquí una curva o no? o sea ¿puedo hacer ahora así? no encima de eso ni siquiera puedes hacer múltiples ¿sabes? o sea tendría que romper esto y poner aquí otro igual o aquí igual tampoco lo he hecho en el mejor sitio pero vamos o sea así entiendo que sí ah tampoco solo sale una línea ¿pero y entonces gente? sí así que no tiene carretera tremenda ruina ahora esto no lo puedo romper porque no tenemos no tenemos pasta para conectar otro ah que se puede mover libremente me cago en mi estampa vale genial descubro esto después de no sé cuántas horas de juego gente nice contenido de calidad cabrón ten cuidado que se tiene gripe vamos a ver fuerza vale vamos a ver ahora sí ¿no? vale ¿y a quién asignamos aquí gente? ¿quiere decir tengo que contratar gente específicamente para esto? por ejemplo esta tía ¿y cómo la pongo en ese edificio? extractor de petróleo es un soldado pues nada ¿no? vale aquí vamos a meter otro soldado vamos a meter aquí también un médico ¿vale? lo de los drones vamos a ver esto habrá que construirlo también en algún momento ¿no? proporción de diferencia es contra drones ahora esto está también tiene que ir conectado bueno esto lo puedo poner vamos a poner aquí ¿no? patrón de drones debe estar cerca de un centro de seguridad además de utilizar munición cuando un drone entre en el radio comenzará a dispararle lo suficiente dependerá de los trabajadores de defensa vale cuesta 5000 tremenda pasta vale o sea que los almacenes me parece tan raro que no pueda tener varias líneas me parece súper raro eso es que yo esto que se corte ¿sabes? aquí parece que puede llegar otra pero se ve como un punto de salida pero yo aquí no puedo construir otra ¿veis? o sea que solo te sirven para un almacén igual esto lo debería haber puesto cerca del puesto de energía ¿no? o quitar esta bolera hacer una reestructuración y tener aquí la zona de energía ¿no? lo que lleva a ser gente se me va a la olla psicológica ¿vale? la práctica psicológica construimos aquí un un buen psicólogo esto lo vamos a meter aquí de arriba ¿aquí cabe? ah pues bien perfecto y aquí cuando le damos a tremendo médico ahora la terapia psicológica y el buhito nocturno pues te vas a ir a te vas a ir a sacar petróleo ¿veis? y de noche y Rose Taylor que se vaya para el carajo estamos más gente aquí también de defensa ahora aquí podríamos conseguir eruditos y médicos aquí cocineros y manitas está bien que se autoabastezca pero yo creo que voy a hacer eso voy a quitar la bolera y voy a poner aquí la producción de energía igual ahí empieza a fluir el combustible 63 por minuto un poco es que vaya rapidísimo vale pues voy a hacer eso voy a empezar a cambiar vamos a ver vamos a ver esto la producción no depende de nada aquí no veo nada de rendimiento no veo tampoco ninguna fórmula ni nada así otro nuevo médico porque nuestros investigadores estaban todos tenían toda la pasiva verdad vamos a ver no este no tú no amigo tú te vas a ir un poquito de experiencia un poquito de experiencia que las stats son un poquillo malas pero bueno ya las estamos pagando ahora me queda bueno pues lo vamos a meter aquí mismo a defensa entonces a este que acabamos de contratar ¿dónde está? vas creo que lo acabo de contratar metí la clínica aquí cambemos el rol investigador y apalante vale ya estamos generando puntos de investigación a toda hostia vamos a seguir moviendo nuestra producción es lo que nuestros soldaditos van ganando experiencia a ver si aquí ya puedo vale este otro control está rotísimo 400 vamos a darle vamos a ir moviendo estos generadores hay más fuentes de energía coño que susto me ha dado que susto me ha dado que lo suyo sería tenerlo distribuido yo creo ¿sabéis? entonces me choca un poco que no se pueda que no se pueda hacer eso y si pongo no es que yo creo que no se va a poder no lo tienen pensado así gente no lo tienen pensado así y puntual así que nada me voy a llevar toda esta parte aquí problema tenemos espacio limitado vamos a tener que acabar moviendo esto como no puedo calzar vale ya se ha callado vale pues ahora tenemos una una nueva zona aquí ¿no? despejadita uu este es bueno en todo venga a seguridad vale 11.000 pavos vamos a ver vamos con lo de la comida ¿no? me interesa me interesa reducir coste lo bueno tenemos aquí un huequito que igual nos cabe aquí una granja perdón aquí vamos a mover esta mierda y meterle por aquí al almacén vamos a mover esto con el que de arriba y nos vamos a plantar aquí tremenda granja ¿no? ah va para el otro lado no me jodas encima no puedes elegir hacia donde mira tío son un poco lo puedo poner aquí vale bueno no es ideal a ver que peligro ¿qué pasa? ¿qué pasa? quién es este ¿no? miradlo miradlo ha visto como se ha pirado ¿no? lo hemos pillado gente la verdad que hace rato que no me pongo a mirar a la gente como se comportan los drones yo creo que podemos podemos esperar a que a que vengan a atacarnos ¿vale? y ahí cambiar el construir directamente el edificio la edición completada hemos triunfado los guardias han sido arrestados y el control de las defensas del palacio de Yantin está desactivado vete preparando Yantin vale la cosa que estoy pensando que podría hacer es a los soldados más experimentados como estos que tienen 83 lo puedo empezar a focalizar en otros en otros objetivos ¿no? quiero decir teniendo ya tanta experiencia en su en su rol igual lo que debería hacer es empezarlos a entrenar en otras cosas ¿sabéis? igual eso lo estoy haciendo mal me acabo acabo de caer ahora en eso los químicos que estábamos entrenando ¿qué? nunca nunca llegaron a tiene 70 pasa que de esto no tenemos mucha gente buena ingeniero en explosivo este todavía tiene un 70 es un poquito bajo ¿vale? vamos a vamos a quitárselo vamos a quitárselo voy a voy a coger a la gente que tenga ya un 90 o un 100 como esta ¿veis? es el otro de estos ok lo que sea porque necesita de todo este tiene un 90 lo podemos lo podemos aguantar ahí un poquillo así así lo vamos preparando para para cambiar ¿vale? aunque no nos cambiemos de aunque no nos cambiemos de profesión de primera ya van a tener una ya van a tener las estadísticas de manera que después cuando los necesitemos van a poder ir cambiar los de rol y luego asignar otra gente ahí ¿vale? ¿qué pasa con la gente que estaba aquí para lo de químicos? van lentísimos ¿no? ah porque está como ingeniera la volví a cambiar la volví a cambiar a explosivo este está llegando ya vale vamos a reclutar más gente fijaos la cantidad la cantidad de pasta que tenemos necesito necesito otro barracón tratar aquí tremendo tremendo barracón aquí en esta zona pues que podemos plantar ahora aquí gente para especializarse ahí ya tenemos nuestro primer químico vale aquí vamos a plantar las cintitas ahí tenemos ya comida infinita gente nos calzamos esto vale ¿esta que le pasa? se llevó vale tenemos otro almacén de combustible que también no nos podemos calzar vale vamos ahorrando costes sin energía eléctrica dice vale no te preocupes que te pongo aquí tremendo poste rapidito a ver esto es nuevo recluta nuevo médico vale el psicólogo otro médico no tenemos ya más edificios de medicina vamos a desbloquear otro y este lo podemos poner pues mira aquí mismo igual lo de munición no estaría mantenerlo aquí también o aquí aquí lo plantaré aquí vamos a ver aquí que necesitamos para este territorio por dios soldados del desierto químicos solo tenemos uno nuestros químicos van bastante lentos gente químicos soldados del desierto también todavía no tenemos tampoco preparándose no vamos a cambiar este soldados del desierto que ha pasado amenaza donde hay una amenaza enemigo dentro del perímetro aquí está he estado cerca aquí de reventarnos todo esto este lo veo vamos de chiripa aquí falta gente también este por favor a la enfermería vale vale por el siguiente va a ser la de munición al investigador yo creo que ahora sí que teníamos a todo el mundo ya con el rasgo ahora sí vale pues te vamos a mandar a a producir comida amigo así es la vida venga necesito hay que hacer de todo gente ya sabéis te puede tocar bibliotecario o o ir al frente están descansando todavía los aviadores vamos a mandarlos aquí vamos probando bien pues ya tenemos aquí comida tenemos comida y gasolina ya de gratis vale todo no parece que baje igual está voler la voy a tener que mover en algún momento como va el tema de las torres igual falta otra pero aquí también vale vale por lo siguiente la munición entonces tenemos que ir desbloqueando los edificios ya de tier 4 vale aquí te vamos a poner ahora a fabricar munición amigo vamos a ver si nos cabe aquí estaría de locos uh miralo nos cabe vale puta madre hecho completada no hemos conseguido tener los planes de Berker pero no todo está perdido tendremos otra oportunidad bueno no pasa ni media gente que pasa que pasa pedazo de dron aquí ahora no tenemos pasta el dron no parece que haga mucho con cuidado rompe el edificio ha tomado por culo el edificio maldición traidores piratas sátrapas nos han enviado uno de sus drones y se ha cargado nuestro edificio este campamento está muy cerca del territorio enemigo por eso corremos peligro de recibir ataques de drones no han sido graves daños no te preocupes si batías anti drones vale conviene que dispongas de varios oficiales de seguridad en el edificio vale vale tranquilo amigo vale tranquilidad tranquilidad todo el mundo por favor eres muy lesionado pero no pasa nada jeje y bien ya tenemos aquí todo el a la gente contenta así que ahora vamos a a sangrarlos ¿no? un poquito de sangría las medicinas las vamos a plantar por aquí yo creo tenemos aquí la zona médica a ver lo voy a ir moviendo ya para que no se me olvide ¿vale? lo ponemos por aquí lo plantaremos aquí en la fábrica de medicina aquí la de munición que suministra aquí y a que lo vayan llevando gente vamos a ir necesitando también otro 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 grupo de mantenimiento yo creo por lo que parece no te piras comida llega suficiente la misión jungla de pagar ha pagado ha expirado bueno ni me he enterado de eso creo que no me ha salido aquí porque no tengo no tengo la gente con esas especializaciones ahora si lo vamos a hacer el tirón mantenimiento tenemos aquí uno dos vamos a ver que plantar otro por aquí ¿no? que igual no estaría mal para dos mil pero ya tenemos lo de la medicina antes a ver si conseguimos cobrar y montamos nuestra producción ¿vale? tenemos un pequeño problema con uno de nuestros reclutas me temo que padece de insomnio es una auténtica lata yo mismo he tenido problemas de insomnio en el pasado estás en cama con los ojos como platos y no puedes pegar ojo por muy cansado que estés es horrible hay gente que es propensa al insomnio pero la mayoría de las veces se debe a que no cuenta con las condiciones adecuadas se patrulla edificios ruidosos ta 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 te incluye también los almacenes o helipuertos clínica del sueño ya tenemos clínica del sueño y tenemos psicólogos también ahora que tenemos otra clínica del sueño o sea que sin problema vamos a otra clínica del sueño como veis gente en este juego hay que ir un poquito por delante siempre y ir preparándose para lo que viene aquí no sé que plantar tío estoy en la duda hasta el otro edificio de mantenimiento igual tampoco es mala idea vamos a volver a fallar la batalla ha sido dura pero hemos conseguido liberar pangolín pangolín las tropas de beber quedan huido y la alertarán de nuestros progresos vale un poquito de paz está bien vale bien vale vamos con lo que con lo que queríamos hacer aquí tremendo almacén de munición voy a parar porque luego se me se me complica el asunto aquí 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 y aquí vale ya tenemos munición aquí limitada con lo cual hemos reducido costes esto lo puedo cargar algún otro edificio de munición tenemos este lo vamos a cargar también pero me falta el de medicina vale como no es otro edificio alargado que cuesta un huevo de colocar por aquí bueno lo podría poner aquí si si cortas el camino mira que bonito me va a quedar además al ladito así perfecto entre para allá entre para acá y para acá vale hay que contratar gente que se ponga aquí a darle a esto ahora vamos a revisar que tengan los horarios bien puestos noche no entiendo que esto también tiene que estar todo el día exacto ahora el nocturno 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 diurno y a las medicinas nocturno diurno vale tomo el almacén no se gasta no se gasta tan rápido vale pues ya tenemos todos los edificios de producción para ser autosuficiente que pasa aquí porque hay tanto ruido aquí llega ruido cuidado eso es liado aquí tenemos la frontera gente hay que plantar esto aquí quitarnos a esto porque con el ruido entonces sí que ya sí que no duerme aquí tenemos la la frontera vale de aquí para acá todo ruido plantar aquí este camino así se entiende que vamos a plantar aquí pues le voy a llevar una pensada no sé si de mantenimiento igual no hace falta igual no hace falta que haya uno de aquí de mantenimiento y lo siguiente va a ser empezar con las baterías vale tenemos aquí ya un un comandante de la marina también así que nada vamos a dar el vídeo por aquí gente hemos visto un montón de cosas se está empezando a complicar ya el juego como tenemos la base montada y todo eso va a ver que poner baterías de drones va a ver que empezar ya a gestionar también los espacios y demás y como están conectados y a ver si ya podemos reconquistar uno de los territorios y ver que pasa con la historia ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues ya denle ahí con un buen like para que yo lo sepa y nada nos vemos en el siguiente vídeo gente un saludo chau